¡Muy buenas tardes! Bienvenidos. Estamos aquí en Cuerpo Médico en vivo y en directo desde CISOL de San Juan de Lurigancho. El sistema metropolitano de solidaridad nos abre las puertas. Este importante establecimiento de salud nos permite llevarles a todos ustedes el trabajo que realizan en el día a día. CISOL de San Juan de Lurigancho ha cumplido un papel fundamental durante la pandemia y día a día sigue abriéndole las puertas a todos aquellos que necesitan. Ese es un esfuerzo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero hoy queremos resaltar la labor de cada uno de los trabajadores de este lugar. De cada uno de ellos que muchas veces han tenido que tomar la decisión de dejar a sus familias en casa para atender a las familias de cada uno de nosotros. Así que hoy tenemos un gran programa. Vamos a mostrarles todo lo que CISOL ofrece. Y para eso me voy con Aura, que ya está en un punto importante. Aura. Fátima, por supuesto. Yo siempre aquí en acción. Me subí a la corredora para que me hagan una prueba de esfuerzo. Me han puesto unos cables bastante interesantes aquí para medir definitivamente la resistencia de mi corazón. Pero bueno, este es uno de los servicios que ofrece esta gran entidad a nivel nacional que es CISOL en conjunto con la Municipalidad de Lima. Así que termino aquí y le doy pase a Sara para saber dónde está ella. Gracias, Aura. Y como te veo ahí en pleno entrenamiento que me parece fabuloso, justamente lo que vamos a tocar aquí en nuestro momento de nutrición tiene mucho que ver con esa actividad física porque vamos a hablar sobre el hierro y la anemia. Nutriente fundamental justamente para poder cargar ese oxígeno y repartirlo por todo el cuerpo y permitirte a ti y a todos nosotros hacer actividad y muchas cosas más que hoy día vamos a aprender en el programa. Fátima. Muchas gracias, Sara, por el pase y es verdad. Hoy es un día de aprendizaje y estamos, por supuesto, felices de estar en San Juan del Urigancho. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero retornamos con toda la información de lo que pasa aquí en CISOL de San Juan del Urigancho y también con todas las inquietudes que tienen ustedes desde casa. Volvemos aquí en Cuerpo Médico. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Cuerpo Médico en vivo y en directo desde CISOL de San Juan del Urigancho conociendo toda la labor que realizan y justamente me encuentro ya aquí con el doctor Javier Tizó, que es director médico de CISOL San Juan del Urigancho. Doctor, bienvenido a Cuerpo Médico. Cuéntenos un poco cuáles son esos servicios que brinda CISOL en esta área de la capital. Bueno, CISOL Salud, a través de la Municipalidad de Lima y nuestra representante, la presidenta Virginia Bafío, estamos bastante interesados en llevarle salud a la población, específicamente aquí en este distrito que es Estampolado. Entonces, nuestra cartera de servicios que ofrecemos, una de las principales es el servicio de cardiología. Entonces, no solo cardiología, gastroenterología, medicina interna, tenemos diversas especialidades, pero la población que más busca el servicio aquí en San Juan del Urigancho es de cardiología. Bueno, eso me han dicho por la gran calidad de expertos médicos que tienen aquí. Justamente, doctor, quiero que me acompañe porque usted mencionaba sobre esta labor que realizan y vamos con Aura porque está en este lugar tan importante como es el Centro de Cardiología. Aura. Así es, Fátima, así como lo han mencionado ustedes y el doctor Tizoc, estamos en el servicio de cardiología número 4 aquí de CISOL y estamos con el especialista a cargo que es el doctor Edgar Manrique Alba, que nos va a explicar un poquito qué servicios ofrece, qué exámenes y pruebas se realizan precisamente para poder cuidar nuestro corazón, definitivamente. Doctor. Antes de todo, muy buenas tardes a toda su audiencia. Quisiera presentarles acá, tenemos, por ejemplo, un electrocardiógrafo. Es una prueba basal que le hacemos a todos los pacientes que empiezan a estudiarse el corazón. En él evaluamos la actividad eléctrica cardíaca. Podemos encontrar diversas patologías, desde arritmias hasta trastornos específicos del corazón, crecimientos de cavidades, dilataciones, aumento de tamaño del corazón. Es un examen sumamente básico y necesario para todo paciente que requiere empezar un estudio de la patología cardíaca. También contamos con otros equipos. Tenemos un ecocardiógrafo de una alta tecnología en el que hacemos estudios de patologías desde estudios pediátricos hasta estudios en pacientes adultos. Evaluamos cardiopatía isquémica, evaluamos cardiopatía congénita en los niños. Evaluamos o hacemos monitoreo de cómo se encuentran las patologías en la progresión de la enfermedad de cada paciente. También hacemos estudios MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Estudios HOLTER, en el que hacemos un registro de 24 horas de la actividad eléctrica del corazón para detectar problemas del sistema eléctrico de conducción cardíaca. Y hacemos una prueba que seguramente la conocen los pacientes que van a los gimnasios o que ven a las corredoras, el ergómetro. Hacemos una prueba de esfuerzo en ese equipo. Es un equipo sumamente dinámico, en realidad de alta complejidad, en el que nosotros colocamos electrodos para poder medir actividad eléctrica y presión arterial. Y con eso vemos cómo funciona el corazón de nuestros pacientes. Todos estos servicios los damos acá con mucho cariño, con el cuidado debido, con las medidas de control y bioseguridad que merecen nuestros pacientes y que siempre brindamos acá en SISOL. Bien, doctor. En realidad, a pesar de que se encuentra de pronto de una manera ambulatoria, SISOL cumple con toda la tecnología de punta. ¿Qué nos puede mencionar sobre eso? No tiene nada que envidiarle de pronto a un centro de salud regular. Bueno, nosotros brindamos un servicio amplio a gran cantidad de pacientes, en este caso al distrito de San Juan de Urigancho, el más grande y poblado del país. Nosotros en este consultorio tenemos cuatro compartimientos, uno exclusivo para la consulta, un área especial para las pruebas de ecocardiografía, que como les vengo diciendo y les comenta acá la señorita periodista, es de alta tecnología, de punta, que nos permite tener un diagnóstico preciso, con imágenes claras. Nuestros estudios de mapa y holder son precisos también y de todas maneras la calidad de la atención no se descuida. Bien, doctor. Y para ya ir dándole pase a Fátima, ¿cuántas personas aproximadamente se atienden al día? Bueno, nosotros estamos dividiendo la atención en dos turnos, de 8 a 1 de la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, aproximadamente 30 a 35 pacientes, y de 3 a 5 y media, 5 de la tarde, aproximadamente 10 a 15. Bien, muchísimas gracias, doctor. Fátima, vamos a regresar contigo ahí en nuestro estudio, en medio de CISOL, para que puedas continuar con la entrevista al doctor Tizoc. Yo me voy a desplazar hacia otro punto para seguir informando de los múltiples servicios que ofrece esta gran institución. Bueno, muy importante ahora lo que nos has mostrado de cardiología, y aquí hablábamos con el doctor Tizoc. Yo le preguntaba, doctor, imaginemos que yo voy a un policlínico y me dicen, bueno, usted tiene que sacarse una ecografía, no cuento con mucho dinero, ¿puedo venir acá? ¿ofrecen esos servicios? Claro que sí. Basta con traer la orden médica, sea de otra institución, público o privada, y aquí pueden tomarle la ecografía correspondiente, ¿no? Eso es bastante importante mencionar. También es importante mencionar dónde nos encontramos, ¿no? Estamos ubicados en la avenida Proceso de la Independencia, cuadra 15, y nuestra breve atención es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ahora, no necesariamente tengo que vivir en San Juan del Urigancho para poder atenderme aquí. Ustedes le abren la puerta a todos. Correcto. Si Sol Salud, si bien es cierto, tenemos establecimientos a nivel nacional, tanto en Lima Metropolitana como en provincia, recibimos pacientes de cualquier distrito. No necesariamente tienen que ser vecinos de aquí, de San Juan del Urigancho. Y también algo fundamental para resaltar es que ustedes hicieron un trabajo impecable durante el tema de la pandemia, incluso tienen una planta de oxígeno que sigue funcionando y que ha abierto la ayuda a otras enfermedades, como puede ser de repente un cáncer de pulmón u otros problemas que la gente requiera, un balón de oxígeno. Es correcto. Nosotros inauguramos nuestra planta de oxígeno en febrero del año pasado, cuando la pandemia estaba en su mágimo apogeo. Recibimos hasta casi 500 personas de forma diaria. Pudimos ayudar hasta el momento. Tenemos un número de más de 6.000 personas que hemos ayudado acá en el distrito con oxígeno. Si bien es cierto, si Sol Salud, a través de la Municipalidad de Lima también aperturó otras 3 plantas de oxígeno en Punta Hermosa, en Mirones y en Amangáis, siendo esta la primera que aperturó. Pudimos llevar oxígeno a muchos limeños, inclusive de provincia que venían algunos. Y también aquí tienen un público muy importante. Por un lado los niños y también las personas de la tercera edad, que a veces es complicado desplazarse, no pueden estar esperando una cita. A veces, lamentablemente, uno saca una cita y lo mandan a tres meses. Pero acá ustedes tienen también esta atención de que hay cosas que son muy inmediatas y hay que atenderlas justamente en estas dos poblaciones vulnerables. Es correcto. Una de las ventajas de estar con CISOL Salud es que nosotros brindamos la atención del día a día. O sea, cuando, por ejemplo, en Minsa o en Salud, las citas pueden ser de acá a tres meses, dos meses. Nosotros las brindamos de forma diaria. Lo único que tiene que hacer el vecino, en este caso, es acercarse acá al hospital y sacar la cita de forma diaria. Y se le va a poder atender sin ningún inconveniente. Ahora, nos están preguntando, si es muy caro venir a atenderse acá, más o menos, ¿cuál es la media de una consulta en CISOL? En realidad, ese es otro de los puntos muy atractivos por parte de los vecinos, porque nuestros precios son bastante accesibles, son precios solidarios. De hecho, una consulta promedio aquí cuesta aproximadamente 20 soles. Entonces, es un monto que con el mercado privado, pues, estamos en un nivel que puede ser accesible a cualquier tipo de población. Y también tengo entendido que han hecho todo un trabajo relacionado a la vacunación. Es correcto. Como mencionaba, CISOL está bastante interesado en la salud de todos los peruanos, en realidad, porque recibimos a todos. Como mencionabas, implementamos la planta de oxígeno, posteriormente implementamos lo que es la cadena de frío, y a eso se sumaron las vacunaciones. De hecho, en este hospital vacunamos contra COVID, ya llevamos más de 6.000 personas vacunadas, y aparte de eso, tenemos brigadas que salen a los domicilios, salen a los, por ejemplo, a la estación del tren, a mercados, buscan a la población, y tratamos de cerrar la brecha de vacunación de las edades que no se han ido a vacunar todavía. Pongamos un caso y vamos a hacer la parte práctica de una persona que llega aquí a la dirección que nos ha dado y quiere sacar una cita médica en cardiología. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Quién los recibe? ¿Y qué es lo que ofrecen? El primer paso que tienen que hacer, obviamente, es ingresar por la puerta principal, se dirigen al área de triaje, donde se encuentra nuestro personal de informes también, manifiestan a qué síntomas tienen, son dirigidos con un ticket a la especialidad, van a caja, y después de eso tenemos nuestros orientadores que lo ayudan a llegar al servicio que ellos necesitan. ¿Qué sucede si es que en la consulta el médico especialista se da cuenta que es un caso que podría ser grave o que requiere de exámenes más complejos o a veces requiere que el paciente sea internado de emergencia? En ese caso, voy a poner dos cosas. Nosotros aquí en Cisol Salud tenemos un servicio de ambulancias. Si por AV un paciente se pusiera grave en estas circunstancias, inmediatamente hacemos los traslados correspondientes. Pero en la consulta externa, si tenemos un paciente que es encontrado por una patología que no puede ser atendido aquí en Cisol Salud por ser un hospital de baja complejidad, se le recomienda al paciente acudir a un centro de más alta complejidad, como el Ministerio de Salud o E-Salud o, de ser del caso, a clínicas privadas. En todo este tiempo que usted tiene a la cabeza de Cisol, ¿qué casos le han dejado una enseñanza o uno de pronto dice, sí vale la pena el esfuerzo porque sé que trabajan muchísimo y que sacrifican bastantes cosas? Pero, ¿cuáles son esos casos que ustedes los han conmovido acá en San Juan del Urigancho con la gente y que dicen, vale la pena lo que hacemos? De hecho, fue cuando inauguramos la planta de oxígeno. Nos llevamos muchas historias. Cuando venían los familiares y pacientes que tenían COVID, yo les mencionaba a los chicos que nos apoyaron y que nos siguen apoyando hasta ahora nuestro personal de salud, que de hecho, que gracias a ellos, pues, pudimos llevar vida y pudimos llevar oxígeno. De hecho, nuestra planta se llama Oxígeno para la Vida. Entonces, cada historia que venía era bastante conmovedora porque era un familiar que dependía del oxígeno y nos agradecían mucho porque el servicio que nosotros brindamos en la planta es gratuito. No cobramos. Entonces, cada historia era un balón. O sea, cada balón tenía una historia que contar. Nos contaban lo que pasaba con sus familiares y lo agradecidos que estaban porque nosotros les dábamos este servicio gratuito cuando en esa época había personas, bueno, que malintencionadas cobraban. Bueno, fueron momentos muy duros, muy complicados. Uno en las noticias veía las colas que habían para un balón de oxígeno y la desesperación de los familiares. Y yo justamente conversaba ese tema con el doctor. ¿Cómo uno con una acción, con una decisión, con gestión, puede ayudar a que alguien siga viviendo o finalmente darle una sonrisa a esa familia que venía desesperada y ustedes le daban el oxígeno, la calma y también todo el soporte? Sí, es cierto. Recibimos muchos. La verdad, uno podía regresar a casa satisfecho de poder haber ayudado. Aunque a veces quisiéramos o hubiéramos querido poder ayudar a más personas. Pero bueno, tener en cuenta que las plantas de oxígeno tienen una capacidad y de verdad nos hubiera encantado. Y aquí, por lo menos en este hospital, porque Cisol Salud vio eso y decidió abrir otras plantas de oxígeno distribuidas en clima metropolitana. Como lo mencionaba, en Florida Mancales, que fue la segunda planta, en Punta Hermosa y ahora en Mirones. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el habernos recibido y también a todo el personal que usted lidera. Gracias por el trabajo en el día a día y sobre todo por darnos esperanza, por decirnos que todo se puede si hay gestión, si nos unimos. Y es el caso de Cisol, gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Bueno, y es emocionante conocer esas historias de cerca porque cualquiera de nosotros podemos tener una necesidad. Y sabemos que contamos con Cisol aquí en San Juan del Urigancho. Vamos a hacer una pausa, pero no se muevan porque Sarita Usaba ya nos tiene un tema muy importante, el tema de la anemia. ¿Qué está pasando? Pues luego de la pausa, Sara Usaba nos los cuenta. Volvemos aquí en Cuerpo Médico, en vivo y en directo desde Cisol de San Juan del Urigancho. Volvemos. ¡Gracias! Amigos, la anemia en nuestro país es un problema de salud pública que lamentablemente nos viene acompañando a lo largo de los años. Hoy aquí en Cuerpo Médico, en este momento de nutrición desde Cisol de San Juan del Urigancho, vamos a hablar un poquito de este tema. Porque aquí también se hizo una campaña que se llama Lima vive sin anemia en conjunto con la Municipalidad de Lima y Cisol San Juan del Urigancho y que hicieron un estudio para ver cómo están los escolares. Tomaron a 2 mil estudiantes entre 5 y 17 años y encontraron que el 50% de ellos tenía anemia por deficiencia de hierro. Y hoy quiero explicarles que esta realidad pasa por diferentes lugares de nuestro país y en diferentes estratos sociales porque hay puntos críticos en nuestro desarrollo que ayuda a que existe anemia. Y vamos a empezar por el principio, cuando esta madre que acaba de dar a luz en ese momento del parto todavía está conectado este cordón umbilical con este bebé que acaba de nacer. Y ahí en ese momento es donde te transfiere una gran cantidad de hierro a través de este cordón. Por eso es importante esperar el tiempo preciso para cortar ese cordón. Porque ahí la reserva de hierro que se le pasa al niño dura 4 meses. Y es por eso que durante los 4 primeros meses de vida este bebé debe recibir solamente lactancia materna. Y a partir del cuarto mes la suplementación para prevenir porque esa leche ya no tiene suficiente hierro. Pero los 4 primeros meses la mamá que acaba de dar a luz y que está dando de lactar tiene que alimentarse muy bien. Y justamente alimentos como el hígado, la sangrecita que tenemos aquí, el bofe, el vaso y las carnes rojas tienen que estar en la dieta de esta madre que está dando de lactar. Al menos una vez por semana y el resto de la semana consumir alimentos variados que hoy vamos a seguir aprendiendo. Pero ¿qué pasa después de estos 4 meses? Ya el bebé está recibiendo su suplementación pero a partir del sexto mes ya empieza con alimentos sólidos. Y es ahí donde tenemos otro punto crítico. Porque muchas veces en las papillas que se le da a los bebés no le damos una alimentación completa. Hacemos una papilla de solo papa o de solo zapallo. Empezamos con solo amarillos, solo verdes. Cuando en realidad esa papilla debería estar hecha con los alimentos que en tu casa has preparado para la olla familiar. Ese día hiciste un estofado, saca los ingredientes del estofado, zancóchalos aparte, machácalos muy bien y eso dale a tu bebé. Porque si bien es cierto, hay alimentos que son muy ricos en hierro, tenemos que tener una variedad. Por eso es que acá les pongo, por ejemplo, el camote, les pongo mandarina, les pongo naranja, frutas, verduras, quinoa, espinaca. De todo tiene que haber en esa dieta todos los días. Y por supuesto reforzar con aquellos alimentos ricos en hierro, como les digo, la sangrecita, el vaso, las carnes rojas en general. Ahora, un niño que está en etapa de crecimiento, ¿con qué frecuencia le puedo dar estos alimentos? Cada 10 días debería ser suficiente si es que yo ya estoy teniendo una dieta variada y balanceada. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de alimentos de origen vegetal, que normalmente tienen una cantidad interesante de hierro como la menestra, por ejemplo, la lenteja, el frijol, las habas, ese hierro que contiene no se absorbe fácilmente y necesita que lo acompañemos, por ejemplo, de alimentos ricos en vitamina C. Los cítricos son por excelencia lo que nosotros conocemos que son ricos. Entonces hay que acompañarlo, por ejemplo, de postre con una mandarina, con una naranja o con una limonada, o en esa ensalada colocar, por ejemplo, tomatito picado o pimiento picado para que ese hierro se pueda absorber. Pero hay otro factor de riesgo que va ayudando justamente con esta presencia de anemia en etapas tempranas y que se va extendiendo a lo largo de los años. Y es el uso justamente de las infusiones o de bebidas que tienen cafeína y que afectan la absorción. Y es ahí donde quiero trasladarle una pregunta a Fátima y, por supuesto, también a Aura. Ustedes, chicas, por ejemplo, cuando se comen un arroz con lentejas clásico de un día lunes, a veces uno dice, bueno, lo voy a acompañar con una infusión, con un tecito para los gases. ¿Tienen este hábito ustedes en su familia, Fátima? ¿Qué me dices tú? Bueno, en casa me enseñaron a preparar las lentejas con orégano. No sé si estará bien, pero mi mamá decía que era muy bueno justamente para evitar estas molestias posteriores. Y además también me decía que había que acompañarlo con una salsita de cebolla con limón. No sé si estaba bien, si estaba mal, si fue instinto materno, pero esa era la regla. Entonces yo ahora que cocino, hago las lentejas sí o sí con orégano siempre y lo acompaño con una salsa de cebolla con tomate, pero con limón. Bien, excelente. Bueno, en este caso el orégano con la lenteja le va muy bien para darle un buen sabor. Lo mismo pasa con los frijolitos, por ejemplo. Y esa salsa de cebolla con limón ayuda a que absorbas justamente este hierro que tiene esta lentejita. Pero yo pensaba un poquito en las infusiones, que a veces se da como un bajativo. Y ahí quiero trasladarle la pregunta a Aura brevemente, que yo sé, Aura, que eres amante del café, así como yo. Por ejemplo, después de almorzar, ¿te tomas tu cafecito? Mira, Sarita, de verdad, ahora que mencionas el tema del café, definitivamente yo tuve un tema de anemia baja. Entonces, bueno, en realidad un tema de anemia leve, disculpen. Y justamente entendí que el café inhibe la absorción del hierro. Entonces tuve que aplazar mi consumo de café. A mí me encanta tomar café antes, después, durante. Soy una fanática del café. Pero entonces, como me dijeron que era un inhibidor de absorción de hierro, pues tuve que dejarlo de lado. Asimismo también en mi casa, sí, efectivamente, el bajativo es una hierbita, un anís, un tecito. Pero cuando me compartí sed contigo, de hecho, me dio mucha información. Entonces, les dije a mis padres, no, hay que evitar esta situación ahora, no por un tema de absorción de hierro. Pero la zarcita que menciona Fátima es infaltable, con bastante limón y su huevito frito encima. Me alegra mucho, Aura, que durante el programa hayas aprendido esto, porque es uno de los puntos que también el día de hoy tenemos que precisar. Tanto el café como el té, como las bebidas que tienen cafeína, inhiben la absorción de hierro. Entonces, hay que alejarlas al menos una hora y media de las comidas principales, sobre todo si sabemos que son fuente de hierro, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Así que espero que este dato lo tengan. Y, Fátima, volvemos contigo con más información importante. Bueno, Sara, qué importante, yo siempre también lo digo, es tenerte en el programa que nos vas diciendo cada día, y vas rompiendo algunos mitos y nos vas enseñando por qué, de verdad, muchas veces uno termina de almorzar y pide un cafecito, pero ese cafecito que sea una hora y media después. Quiero ahora saludar, porque me acompaña el doctor Carlos Alvarado, el es gerente de Servicio de Salud. Él es pediatra y neonatólogo y ha dejado por un tiempo a sus chiquitines para encargarse de esta gerencia. ¿Cómo está, doctor? Gracias, Fátima. Primero, un saludo para todos los televidentes. Reciban el saludo del doctor Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana, así como de la doctora Virginia Bafío, presidenta de CISOL. Bueno, yo quiero compartir con todas las personas que nos ven qué hace una gerencia de Servicio de Salud. Porque uno llega y están los consultorios, están los doctores en su lugar, uno va y puede pagar en la caja, pero esto tiene todo un trabajo detrás de su gerencia. Sí, exactamente, la gerencia de Servicio de Salud es un área que está a cargo de la Gerencia General de CISOL, en las cuales prácticamente en este momento tenemos 38 establecimientos de salud, de los cuales 7 están en provincia y 31 en Lima. Por lo que, de alguna manera, tenemos que planificar el día a día para que lleguen las prestaciones de Servicio de Salud en forma adecuada y con calidad a los usuarios que acuden a estos centros. Y también el trabajo fue mucho más intenso durante la pandemia, porque nos agarró de golpe y tuvimos un poco que adaptarnos a este panorama nuevo y la salud no paró. Teníamos el COVID, pero también las otras necesidades de salud. Sí, exactamente. La pandemia nos enseñó mucho a la humanidad, creo, en el sentido de que, acuérdate que en el 2020, cuando se inició, se cerraron los setos asistenciales por una decisión que tomó CISOL y el alcalde de Lima, abrimos los tópicos de urgencia de todas nuestras CIPRES en plena, digamos, cierre de la CIPRES, todos los tuvimos abiertos para poder identificar los casos positivos que podrían tener COVID y poder referirlos a los hospitales. Sí, efectivamente, nos hemos ido adaptando poco a poco con la reapertura, con las medidas que se tomó de distanciamiento social, con las medidas que en este momento tú vas a poder verificar en cada uno de los consultorios, se siguen todas las medidas, el personal tiene sus respectivos equipos de protección personal, que son los CPPs, respectivos, así como el distanciamiento y las condiciones de salud que son dictadas por el MINSA para evitar el contagio del COVID, que tanto daño nos hayan hecho ahora. Bueno, yo le pido que nos siga acompañando porque nos vamos ahorita con Aura, que está en otro punto de CISOL, y vamos a hablar sobre la cadena de frío y la importancia que tiene en un establecimiento de salud. Aura. Definitivamente eso que menciona tanto el doctor como tú, Fátima, es indispensable, poder mantener los protocolos, todo el proceso del cuidado con las vacunas, especialmente ahora en el tema de la pandemia, que no debemos bajar la guardia con el COVID-19 es importantísimo y por eso estamos aquí, como lo mencionas tú, en la cadena de frío con la licenciada Daisy Castaño, que es la coordinadora del tópico y también de este lugar, que es la cadena de frío. Pero licenciada, es importante saber la labor que ustedes ejecutan junto con el área técnica también, pero también saber cómo se prepara una de estas loncheritas, yo le voy a decir loncherita, para poder trasladar las vacunas hacia los puntos especiales de vacunación. Claro, buenas tardes. Sí, nosotros acá tenemos que tener, cumpliendo todas las normas técnicas, lo que es de cadena de frío, protocolos del MINSA que nos envían, y obviamente con una capacitación. Lo que vamos a preparar, nosotros preparar los termos, se llaman termos de vacunación. Lo primero que tenemos que hacer al ingreso, tenemos que sacar los bloques de hielo, ya de aquí, de esta parte donde encontramos, todos los bloques de hielo, de 30 minutos a una hora, para poder colocarlos en el termo, ya adecuadamente. ¿Por qué? Porque el termo tiene que estar con una temperatura para, o sea, de dos, de más dos a más ocho, para que se pueda conservar la vacuna. Igual, en la refrigeradora, nosotros que tenemos todas las vacunas, tiene que estar a esa temperatura. Le vamos a mostrar, aquí ya tenemos los bloques de hielo, ya adecuados para meterlos al termo. Aquí la licenciada Ruth nos va a apoyar. Siempre dentro del termo, tenemos que tener un recipiente donde van a ir las vacunas. Las vacunas nunca pueden ir directamente, no pueden tener contacto con las bloquetas de hielo. Y dentro del termo, también tenemos un termómetro de mercurio para poder controlar la temperatura. Y estos termos, a los que yo les dije erróneamente, loncheritas, ¿cuánto tiempo conservan la temperatura? ¿Es necesario ir cambiando los bloques de hielo? Claro, tenemos que estar cambiando, para eso es que nosotros dentro del termito, tenemos el, sácale el termómetro, por favor, tenemos un termómetro que nos va a medir la temperatura. Si en caso ya, digamos, vemos el termómetro a más de cuatro, más de ocho, ya tenemos que cambiar las bloquetas de hielo. ¿Sí? Ahora, licenciada, ¿qué vacunas tienen aquí en el centro precisamente? ¿Con cuáles cuentan? Bueno, nosotros tenemos la Pfizer pediátrica, la Pfizer para adultos, AstraZeneca, Moderna, la que es la nueva que ha llegado para la cuarta dosis, la Sinopharm, ya todas esas vacunas tenemos y otras también, ¿no? Pero más tenemos las de COVID. Y ahora es importante mencionar que con la vacunación de los niños, hay una diferencia entre las vacunas para adultos y las vacunas para niños, ¿correcto? La diferencia es en la dosis, ¿no? Según protocolos del MINSA, ¿ya? Que para, por ejemplo, para adultos es 0.3, ya, intramuscular en el brazo, y para niños es de 0.2, también intramuscular en el brazo. Esa es la diferencia de dosis, ¿no? La diferencia de dosis y también edades, ¿no? En caso de niños es de 5 a 11 años, 11 meses, ¿no? Y ya a partir de 12 años para arriba ya se coloca otra vacuna. Igualmente, supongo que hay que esperar que se forme un grupo de gente para poder aplicar esa dosis de vacuna, así sea para un niño. Claro, la Pfizer, como sabemos, que son para seis niños, igual que los adultos, ¿no? Seis adultos para tener, para abrir una vacuna. No podemos abrir, o sea, un frasquito para un solo niño, ¿no? Tenemos que juntar a todos los niñitos. Claro, y ahora, bueno, para ir cerrando y poder nuevamente regresar al estudio, cuénteme, ¿qué nos puede decir sobre la cuarta vacunación? Bueno, el cuarto periodo ahora de volver a aplicar la vacuna y también invitar a la prevención a la población en general. Sabemos que todavía hay cierto índice de personas que no ha llegado a vacunarse. Claro, ¿no? Las vacunas previenen, como hemos visto en la tercera ola. Se han enfermado muchas personas, sí, pero, o sea, de toda manera que muchas personas también se han vacunado y las han protegido. Sí, ya tenemos aquí en CISOL San Juan de Lurigancho la vacuna moderna, que es que primero estamos vacunando a mayores de 70 años, como ya se ha mencionado, y personal de salud, pero las personas que ya tienen por más de cinco meses después de la tercera dosis, ¿no? Y sí, invitar a la población, más que nada a todos los niños, ¿no? Que falta vacunarse, que es mayor población acá en San Juan de Lurigancho, y también las personas adultas, ¿no? Mayores de 70 años. Licenciada, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su cadena de frío. Definitivamente contamos siempre con todos los protocolos de seguridad para no afectar lo que está sucediendo precisamente aquí. Yo siempre dispuesta a vestirme de la manera adecuada. Así que, bueno, Fátima, regresamos contigo, pero que puedas continuar con la entrevista con el doctor Carlos Alvarado. Muchísimas gracias ahora por toda la información. Y aquí justamente hablábamos con el doctor sobre todos los retos que tiene su gerencia. Es finalmente lograr que cada cosa esté en su lugar en el momento correcto. Sí, correcto. Es necesario, como venía recalcando, que la prestación del servicio de salud se dé con la calidad que se requiere y que requiere el usuario. Es por eso que hacemos la planificación respectiva, hacemos todo el movimiento administrativo necesario para que el personal esté a las horas correspondientes, los equipos estén operativos, se cumpla con las medidas de seguridad para evitar el COVID y se dé una prestación adecuada. Hay que tener en cuenta que CISOL es la red de IPRES más grande en el primer nivel de atención que brinda especialidades médicas, a diferencia de los otros proveedores de salud, como el MINSA o E-Salud. Para decirte solamente que acá en este hospital de San Juan de Rio y Ancho tenemos más de 27 especialidades médicas diferentes en 54 consultorios. A pesar de ser un hospital del primer nivel de atención primaria, cuenta también con tomografía y resonancia magnética y mamografía. Claro, y además que también ahora que yo he entrado aquí cumplen con todos los protocolos para que la gente esté segura en el tema del distanciamiento. Han hecho todo un trabajo en la infraestructura para que la gente esté segura y evitar algún posible contagio. Sí, correcto. Como tú has podido ver, existen diferentes ambientes. Los ambientes son amplios, corredores amplios, la gente discurre por un circuito ya establecido, por un flujo, y se va dando las atenciones de salud en forma y con el distanciamiento respectivo. ¿Cuál ha sido, cree, el mayor reto para toda esta gerencia en este tiempo? Y que es un reto que continúa, porque como usted bien lo decía, aquí tienen toda una planificación, pero día a día se presentan momentos que no estaban previstos. Sí, yo creo que dos grandes retos. El primero, estar a la altura de las necesidades que la población requiere, ¿no? Y eso nos obliga día a día a estar atentos a qué especialidades debemos colocar en cada una de las cifras que tenemos en todo Lima Metropolitana. El otro gran reto que tuvimos como gerencia de salud y creo que como CISOL fue el encargo del alcalde de participar en todo esto de salud pública, cosa que antes de esta gestión municipal no se hacía en los hospitales de CISOL. Yo creo que ha sido un gran reto. Intervenimos primeramente en lo que es despistaje. La municipalidad de Lima fue la primera que pudo adquirir las pruebas antigénicas rápidas de hisopado, nasofaringio, que se fueron implementando en el 2020 y después ya el Ministerio de Salud las comenzó a realizar. Y eso ha llevado un gran compromiso de toda la corporación municipal CISOL con cada uno de los habitantes de acá del distrito de Lima. Ahora, en este momento también me comentaban que funciona absolutamente todas las áreas y que las personas tienen la certeza que pueden llegar aquí a hacerse algún examen y que van a tener todos los aparatos correctamente en estado utilitario y también todos los consultorios y a todas las especialidades. Sí, exactamente. Como yo le decía, todo está planificado, está previsto. El día a día el director de la institución, si tiene algún problema, comunica a la gerencia de salud y inmediatamente se activa todo un plan estratégico de poder solucionar los problemas. Porque muchas veces uno ve solamente la parte de la forma, el médico que nos atiende, uno va, puede hacer la consulta, pero detrás hay todo un equipo humano que día a día va haciendo que las piezas del ajedrez estén en el lugar para poder hacer la mejor jugada. Exactamente. Como te digo, desde planificar los equipos de protección personal para cada uno de los trabajadores de todos los días, estamos hablando acá en Lima solamente más de 21 centros asistenciales, entonces hay que planificar, hay que programar y yo creo que ya si Sol tiene 16 años, ya está pronto a cumplir la mayoría de edad. Entonces creo que ha avanzado bastante, sobre todo en estos últimos años. Bueno, le agradezco muchísimo el que nos haya recibido. Por favor, todavía no se vaya, que quiero todavía hacerle algunas preguntas. Vámonos inmediatamente ahora con Aura, que está en la planta de oxígeno. Habíamos estado hablando con el director sobre este importante servicio que brinda a la población de San Juan de Lurigancho. Efectivamente, Fátima, salimos de la cadena de frío e ingresamos aquí al área justamente de la planta de oxígeno y estamos con Javier Tizoc, que es el director médico de CISOL. Tú ya estuviste previamente, como lo mencionas. Usted tuvo la hazaña, vamos a decirle así, la proeza, de en un momento crítico poder dar inicio a esta planta aquí en CISOL, ¿correcto? Sí, la inauguramos en febrero del año pasado. Fue una gestión por parte del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en su momento, con nuestro gerente general, nuestra presidenta de CISOL, poder llevar la realidad de esta planta de oxígeno. De hecho, esta fue la primera planta que inauguró CISOL Salud. Hemos llevado oxígeno a más de 6.000 personas en el distrito, cuando teníamos colas de más de 500 personas afuera. Entonces, sí hemos podido ayudar, y me siento bastante contento y satisfecho con el equipo que lidero aquí, porque ellos se fajaron todo de la pandemia en los momentos más críticos, nos pudieron ayudar, teniendo una atención de 24 horas, la planta de oxígeno en su momento. Bien, y aproximadamente usted hablaba solamente de las personas de este distrito, pero de pronto también otros distritos podían, u otras personas de otros distritos, podían acudir aquí a recibir el tanque de oxígeno. Claro que sí. De hecho, nosotros hemos recibido de todo el Lima Metropolitana. Inclusive teníamos algunas personas que venían de provincia, venían en carros para poder llevar oxígeno a sus familias. Hemos recibido de todos lados. CISOL Salud se caracteriza por recibir a toda el Lima Metropolitana, bueno, en realidad a todos los ciudadanos peruanos extranjeros que habitan en el Perú para poder brindarle salud. Y es importante, doctor, que los tanques de oxígeno, que el oxígeno alcance cierto porcentaje de pureza. Sé que adentro tenemos un tablero que nos indica que la pureza es correcta. Definitivamente nos puede comentar al respecto. Es correcto. Los tanques que tenemos adentro captan el aire ambiental, el oxígeno, eliminan las purezas. Y en el tablero tenemos ahí lo que marca, según la norma técnica, más de 90% de pureza de oxígeno, que es lo que siempre damos a nuestros pacientes cada vez que vienen aquí. La pureza de oxígeno es bastante alto. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Solamente ya para terminar, invitar siempre a la prevención, a la población que nos está observando. Y luego te doy pase, Fátima. Sí, siempre llevaré la prevención, por más que estemos vacunados, no nos descuidemos. Recordemos que existen tres pilares para cuidarnos del COVID, ¿no? El uso de la mascarilla, el incertamiento social, el lavado de manos, y ahora incluyendo también, que debemos agregarlo, la vacunación, que es bastante importante. Ahora sí, doctor, muchísimas gracias. Fátima, regresamos contigo. Gracias, Aura. Importante conocer desde adentro lo que sucede en CISOL y estábamos viendo la planta de oxígeno. Yo quiero agradecerle al doctor Carlos Alvarado por habernos permitido conversar un poco y conocer también la labor. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para todas las personas que son parte de CISOL y que día a día con su trabajo demuestran lo que se debe de hacer? Sí, el mensaje es que continuemos, continuemos con todas las actividades programadas para dar un buen servicio que la gente lo necesita realmente. Muchísimas gracias. Ahora sí, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero no se muevan. Regresamos todavía con más en Cuerpo Médico. Estamos en vivo y en directo desde CISOL de San Juan de Lurigancho. Volvemos. ¡Gracias! 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 Bien, bueno, Fátima, seguimos recorriendo aquí todo CISOL, definitivamente, y ahora hemos llegado al área de tomografía con el licenciado Alejandro Paipay, que es tecnólogo médico, que nos va a explicar lo increíble de tener un tomógrafo en un hospital que a veces recibe simplemente visitas ambulatorias. Pero esta tecnología aquí es importantísima, especialmente en San Juan de Lurigancho también, que hay mucha población. Sí, buenas tardes con todos. Sí, acá en Solidaridad San Juan de Lurigancho contamos con el tomógrafo de 32 cortes, que es muy importante en el apoyo al diagnóstico en casi todas las áreas de salud, en todas las especialidades, puesto que ayuda a complementar muchos estudios, llámese rayos X, llámese ecografía, y dar un diagnóstico mejor para todos los pacientes. En este caso, en todo lo que es pandemia, el estudio post-COVID de pacientes con problemas respiratorios o diferentes afecciones, han sido de gran ayuda acá. Muchos de los cuales hemos podido, bueno, junto con el médico, se ha podido derivar a otras especialidades para poder mejorar un diagnóstico. Y solamente, doctor, algo muy puntual, ¿cuántas personas aproximadamente reciben este servicio? Bueno, por el momento estamos de 10 a 15 pacientes por día, pero eso es relativo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Fátima, regresamos contigo. Bueno, y así terminamos este programa, Sarita. Así es, llegamos al final, pero con muchas ganas de volvernos a ver el día lunes. A las 3 de la tarde los esperamos. Muchas gracias por esta hermosa semana. Nos reencontramos el lunes, como siempre, 3 en punto de la tarde en Cuerpo Médico, aquí en TV Perú. Hasta el lunes. ¡Chau! 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 ¡Chau!